La variante EG5, también conocida como Eris, representa en este momento la mayor proporción de nuevas infecciones por COVID-19 en Estados Unidos, estimaron los CDC. Varias ciudades del país han reportado el incremento del virus en meses. Los casos que estamos viendo en estos momentos que están aumentando las hospitalizaciones están relacionados a varios factores. Uno es que una nueva subvariante está circulando, que es la variante Eris. Y se está observando no solo en Estados Unidos, sino también en otros países de Europa, incluyendo el Reino Unido. Expertos dicen que EG5, una de las variantes de Omicron, es una de las modalidades de más rápido crecimiento en el mundo, gracias a lo que podría ser una mutación levemente beneficiosa. Todas estas variantes son descendientes de la cepa XBB, contra la cual se rediseñarán las vacunas COVID-19 de este otoño. Lo importante aquí es estar vacunado y estar al tanto de las vacunas nuevas y no tenerle temor al desarrollo de una vacuna nueva. A partir del viernes pasado, se proyecta que el 17% de los casos de COVID-19 en todo el país serían causados por EG5. Pues mira, si hay muchos casos de COVID-19 y hemos visto pacientes que se infectan y a la una o dos semanas vuelven a caer con el virus. Nosotros, el Instituto de Investigación Nuestro, aquí en Washington, D.C., estamos dando apoyo con el medicamento asociado para el virus. Los funcionarios han dicho que los síntomas y la gravedad de estas cepas han sido en gran medida similares, aunque reconocen que discernir los cambios en el virus se está volviendo cada vez más difícil porque la vigilancia del virus es ahora más laxa. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, Fecoprod, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro.